Música Dicen que mi destino es ser la colorina Pero yo No creo en el destino Música Con ustedes La colorina Música Huyendo de todo De los muralistas De los puritanos Los que no perdonan Los que no comprenden Que son los amantes Música Que son los amantes Los que no perdonan En un autodidio Siempre van navidad Y ya está por estrenarse Colorina Y estoy con Cristiano Amigas La One Y espectacular Magdiel Luzas Y el guapo David Villanueva Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Magdiel, ¿qué tal esta experiencia? Ahora Colorina Ahora Colorina Yo ya veo que tú también Ya estás en el mundo Del Salón Kitty Ha venido muy Kitty Muy Kitty Para entrar al mundo Del Salón Kitty Ese salón me ha encantado He entrado y me sentí cómoda Muy bien Bueno, todos tenemos una Colorina ¿Quién sabe que el que entra En el Salón Kitty Ya no sale, ¿no? ¿Quién tiene ese magnetismo? Te entras y ya te convertiste Eso le pasó a Colorina Dios mío, ¿qué tal? Eso le pasó a Colorina Bueno, nada Estamos a puertas de empezar la novela Y estamos este martes A las nueve y media de la noche Y esperemos que todos nos acompañen En esta novela Que estamos seguros Los va a cautivar Y esto solamente es un pedacito De lo que han mostrado Y pobrecito ¿Cómo lo has cacheteado al pobre, hermana? Impactado esa cachetada Bueno, ¿cómo que no? Si sonó fuerte No, dolió Acorda que hay un sonido ahí Un trabajo de sonido De sonido Esa cachetada Parecía que metieron un puñete No, pero realmente sí Fue fuerte Pero lo importante es la cachetada Lo que viene La escena en sí es muy cargada Sí, la escena en sí Muy linda Cierto, muchas escenas fuertes ¿Qué tal este proceso? ¿Cómo te preparaste? Bueno, nada Colorina La colorina, la verdad La colorina Pasan muchos procesos La verdad A la colorina le toca duro Así que por eso Es que quiero que me acompañen Para no vivírmelo sola Hablando de eso Es en serio No sabes Es tanto sufrimiento Que de verdad Yo ya Cualquier actriz no lo tomaría Porque, ¿sabes qué? Llora tanto O sea, todos los días llora Llora Y sufre y grita Que uno estaría mal No sé Ya estaría mal Estaría depresiones Problemas psiquiátricos Esas cosas La verdad es que muy contento De protagonizar Colorina Junto con Magriel Junto con Con compañeros maravillosos Que tenemos en el elenco Y bueno, nada Simplemente deciros El martes 26 a las 9 y media Para América de Televisión No se pierdan Colorina Ah Y preparen su canchita Como para Primero en Perú TV Amigos de Primero en Perú TV Ya está por estrenarse Colorina Ya estamos con la gran Lali O a mi sueta Me reje a ella Imagínense Mi reina En esta oportunidad Es evidente Pero por favor ¿Cuál es tu personaje? Bueno Yo soy Isabel Trabajadora del Salón Kitty Y bueno Archienemiga de la Colorina Silvia, hermana ¿Qué le vas a hacer En esta oportunidad? La pobre Colorina Vamos a sufrir un poco Ahí le haré Le haré un poco de maldades Me divertiré Siendo un poco malula Me encanta de verdad Me disfruto muchísimo Justamente eso te iba a preguntar ¿Cómo disfrutaste de este papel? ¿Cómo te preparaste? Y me imagino que has estado investigando Para hacer todo esto Ya bueno Aunque tú eres sexy innata Ah, gracias No, mira La verdad, la verdad Sí, estoy viendo un montón de películas Justamente de mujeres Que trabajaban dentro de un burdel ¿No? Para ver cómo era la onda Cómo se rellevaban entre ellas Las actitudes, ¿no? Y bueno Sacando ese ladito Que tenemos todas sexys De sensualidad Para poder atraer más clientes Pues hija Si no Me quedo misia de clientes ¿Cómo comen luego? Claro Tengo que conseguirlo Entonces Que ahí entre actuar con ellos Ser coqueta Sensual ¿No? Atrevida Y como te digo Ya el personaje en sí Que ya venía con su drama interno ¿No? Con su drama personal Que nos permite contar su historia Y bacán La verdad que está muy bacán Es un personaje que tiene Como un O sea Unas circunstancias dadas Que la llevan a ser como ese Entonces Se entiende eso ¿No? Desde el primer momento Michelle Alexander te dijo Vas a ser parte del burdel ¿Cómo tomaste tú esta experiencia? Yo feliz Yo de verdad Mira Debo confesar Que Estando orando Solo una madre Venía el proyecto La colorina ¿No? Sabía que venían mujeres Y se fue a la colorina Y le digo Michelle Michelle Me encantaría ser mala Me encantaría ser sinvergüenza Y ya pues Michelle me dijo Está bien Y ya pues Y al final salió Y cuando me llamaron Y me contaron De qué se trataba Y todo Bueno encantadísima Porque hace tiempo Que no salía de mala He estado saliendo De tía buena De que me pegan De ama de casa Como muy buenita ya ¿No? Yo creo que es bueno Darse un aire Para no encasillarse Y probar otras cosas ¿No? Siempre son retos Y te digo Para mí Este Yisabel ha sido un reto Pero te ve Y ya está por estrenarse Colorina Y aquí con estas dos Guapísimas mujeres Bellas que me encantan Andrea Montenegro Y Vanessa Saba Chicas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora para Colorina Bien Acá en la conferencia de prensa Gracias por venir Contentas ya Porque ya se estrena la novela 26 de septiembre ¿Verdad? Andreita Ella es Andrea La muñeca Montiel Está lindo El personaje que es Andreita Bien bonito Contentas El grupo es muy lindo Así es ¿Serio? Cuéntale todo al público Y me vio regañando Pues la Yovanka Porque yo soy un poquito Confianzuda La muñeca tiene sí Sus cositas ¿No? No tiene que ser así Si no como Tiene que encantar al público Para que vean Y a su personaje Bien bonito El grupo de las chicas Es bien bonito Toda la historia Acá del Salón Quiti Está bien pasa Como lo han hecho Hay bailes Hay un montón de cosas Acá en la parte De la historia Cualidades bien Este Bien marcados ¿No? Los personajes son bien definidos En este caso ¿Cómo es tu personaje? La muñeca Montiel Es pura alegría ¿No? O sea Ella es como que llega Y de una Es hacer reír a la gente ¿No? Y siempre está contenta Y siempre se pasan las cosas Así como Como ya 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 pasó Pasemos otra cosa ¿No? Siempre está como Aligerando la atmósfera Y ese es como su rol ¿No? El público dice Quiere ganarse Con un poquito más Por favor Una vuestita Para que el público Se gane contigo Hace una modeladita Por favor Ay no a mí me Estás precioso Mucho el negocio Que ve bien Y Colorina Llega al burdel A trabajar ahí Y ahí a la cuida mucho Porque es este Muchos clientes la piden Entonces es buena para el negocio Así que Es eso Básicamente la historia Y por acá ¿Habrá alguna de las chicas Que se pondrá celosa De repente? Sí Hay historias de ese tipo También adentro Tienen que ver No les puedo estar mucho Pero hay una serie De análisis Pura hermana No No sé No sé No sé qué va a pasar ¿En este caso Eres de las amigas de Colorina O de las que la vas a hacer La vida imposible? No de las amigas Sí Es más Yo soy la que la llevo Al cabaret Yo soy la que la llevo Con la intención De que ella encuentre Una familia ¿No? Como yo la he encontrado También ¿No? No la salvas La salvas No, de verdad que sí La encuentro ¿No? Y ella necesita un lugar Donde pasar la noche Y se me ocurre llevarla Antes le cuento acá La seño Le digo Hay una chica Tal O sea En verdad Sí la salva Porque esta es la casa de ellas Para ellas es su hogar Yo siento Para ellas no es algo malo Es el hogar Son una familia Se quieren De verdad Se quieren Cocina y todo ¿No? Entonces para que el público Siga viendo Y vea este caray El Salón Kitty Por favor Invítalos Sí Los invitamos ese 26 de septiembre A las 9 de la noche A ver Colorina por América Es como que provocó Un poco de celos En el salón Por lo maravilloso Y genial que es Pero igual Todas brillamos Todas Tú sabes que cuando hay peleas De chicas Uy no Ya Se araña Se quedan con las extensiones En la mano Y hay un escándalo No Son 5 peleas 5 5 Ya decía yo ¿Qué pasó por ahí? Pero que por ahí Te vas a presentar Una peleadita con Colorina De repente No yo soy parte Del grupo De las amigas O las que nos llevamos bien Por ahí Los personajes Más antiguos Que tienen trabajando En el Salón Kitty Son las que sienten Un poco de celos Porque llegó Y se convirtió En la favorita Entonces es como que Un poco complicado Manejar el trabajo Con Colorina Ahí nueva Le gustan Todo el mundo la quiere Entonces Nosotros como que Estamos media despistadas Wendy y yo Paramos en otro planeta Siempre estamos en otro mundo Pero Por ahí hay otros personajes Que si le tienen Un poquito más de celos Entonces para saber Esto y más Invita a todos Tus amigos De Premium Perú TV Amigos de Premium Perú TV Desde este martes 26 La historia de amor Que va a cambiar La producción peruana Vean todos Colorina A las 9 y media Por las pantallas De América Televisión Los esperamos No se lo pierdan Ya saben Colorina Una producción De Barrio Producciones Amigos de Premium Perú TV Ya está por estrenarse Colorina Y estoy con estas dos Guapísimas Bellas Elegantes Actrices Malory Vargas Y Elsa Olivero Chicas Que tal como estas Un gusto reencontrarme Con ustedes Igualmente Un gusto reencontrarlos A ustedes Y un gusto Reencontrarnos Con gran cantidad De prensa Que ha venido Convocada Por esta novela Que como pueden haber visto Está realmente maravillosa Que tal mi reina Como te sientes ahora En Colorina Ay super feliz Y contenta Pues de nada De estar al lado De tal elenco De tal producción Nuevamente Y aquí nuevamente Con Mircita Antes de ver a mi madre Si 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 Todo el público recuerda A eso ahora Desde el barrio de producción Es que bacán eso No esas historias De encontrarse Exacto Pero ahora En esta oportunidad Que personaje Van a ser Mi personaje Es Amelia A mi Es el ama de llaves Es el ama de llaves De la mansión Villamore Quien como Mencionó Michelle Es quien Conoce los hilos De toda la casa No solamente A nivel Organizativo Sino A nivel emocional Es el personaje Que siempre está presente Que siempre sabe Más allá De lo que se cuenta Que siempre conoce Las historias Del pasado Y quien además Guarda un secreto También muy fuerte Que se va develando De a pocos Si es un personaje Muy rico Muy muy rico Si Solamente me has contado Así Yo me imagino Dios mío Qué bárbaro Mallory Y ahora tú Qué nos deparas Bueno Mi personaje Se llama Orfelinda Ella es la encargada De la limpieza Del burdel Del salón Kitty Y pues Yovanka La jefa Siempre como que Quiere meterla Al negocio Y Orfelinda Realmente no quiere Se meterá o no No lo sabemos Todavía tienen que ver Colorina Todavía no lo he grabado Pero no sé Entrará o no entrará Vamos haciendo las apuestas Desde ahora Creo yo Yo creo que sí entra No sé ¿Por qué lo dices? Está guapa La checa está guapa Por favor Bien esos ojazos Dios mío Ya quisiera yo Michelle Alexander Nuevamente En esta producción Colorina Qué bueno Que ahora por fin Hay una colorina peruana Sí, obvio Mira, está dando Muchísimo que hablar Yo creo que Para empezar Nuestra colorina Es maravillosa Porque es una actriz Espectacular Y yo creo que la gente A veces no toma en cuenta Que los actores Somos eso O sea, los actores Le prestamos nuestra voz Nuestro cuerpo Nuestras emociones A personajes Que son etéreos Y les damos vida Y esa es nuestra chamba Entonces Realmente Tenemos la posibilidad De recrear personajes Y el personaje Que está creando Magdiel Es espectacular Y nuestra colorina Es espectacular Sí, no O sea, olvídate Los avances Nomás Nos tienen a nosotros De la misma novela Estamos así como Que ya queremos verlo Súper entusiasmado Así que nada No se la pueden perder Obviamente, ¿no? Entonces por favor Inviten a todos Sus amigos De Premium Perú TV Queridos amigos De Premium Perú TV No se pierdan Este martes 26 El primer capítulo Y luego todos los demás De nuestra maravillosa novela Colorina A las 9 y media En América Televisión Y este con el guapísimo Churro Bello Mi gran amigo Nicolás Fantinato Mi rey ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Muy contento Que ustedes también Estén compartiendo con nosotros Este día tan especial Que ha sido La conferencia de prensa Digamos La presentación En sociedad De nuestra novela Nuestro hijito ¿No? Colorina Que ya la podrán ver A partir de este martes A las 9 y 30 Por la pantalla De América Televisión Y en esta oportunidad ¿Qué personaje Nos va a traer? Bueno Ahora me toca interpretar Al padre De Luis Carlos Que es David Villanueva Yo soy el padre Junto con Natalia Torres ¿No? Ella es la mamá Matilde Yo soy Ramiro Y somos una familia Adinerada Dueña de los supermercados Villamore ¿No? Es una familia Que digamos No tiene ninguna necesidad Y piensa que todo es Este Todo es Felicidad ¿No? Pero resulta que Hay algunos problemas Que surgen en la familia Y que hacen que De una vuelta de tuerca Y que al final Pues este La felicidad de la familia Se vea Se vea truncada ¿No? Y sobre todo La de La de mi hijo Luis Carlos Dios mío Esto está interesante Solamente me has contado Y yo ya quiero ver La novela completa O sea Tantos nombres Tantas tramas Dios mío Y todas esas escenas Que han sido fuertes También Qué bravo ¿No? No, sí Y claro Hemos tenido Escenas fuertes Este Hay O sea Muchas escenas emotivas También hay humor O sea Nosotros estamos jugando Con todo eso ¿No? El tema De repente Puede ser álgido Porque se está hablando De Este Prostitución Pero Se trata de una manera Muy Muy Este Profesional Para que tampoco No quede Pues este 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 sentimiento De De rechazo ¿No? Sino todo lo contrario Que se identifiquen Con Colorina Porque van a ver Como este El personaje Magdielugas Empieza O sea No es que surge Porque quiera Sino es porque El destino La va empujando A algo Y Después ella se da cuenta Que ella puede ser dueña De su propio destino ¿No? Así es Entonces por favor Invita a todos tus amigos De Premium Perú TV Muy bien A todos los amigos De Premium Perú TV Los invito Para que vean Este martes A las 9 y 30 Por la pantalla De América Televisión Colorina La novela nacional Que creará Expectativa Por América Dios mío ¿Qué tal vos? Yo me voy con él Chau chau Amigos de Premium Perú TV Ya está por estrenarse Colorina Y estoy con la gran Maricielo Epio ¿Qué tal mi reina? Qué guapa te veo El día de hoy Muchas gracias Señorita Muy amable Aquí pues Ya producida Pues para la conferencia De Colorina Que se estrena ya Desde el martes 26 Muy contenta Feliz con el trabajo Realizado Con el barrio Con los actores Con el equipo de guionistas En fin Un trabajo Marca también un poco El retorno de las novelas A nuestro país ¿No? Y estoy interpretando El papel de Brigitte Que es un poco La mujer que la inicia La Colorina En este mundo Y también Un poco Que es el nexo A que la Colorina Tenga Esta experiencia Desagradable Traumática Que la marca Para toda la vida ¿No? La van a ver La van a ver Es la parte De la selva Y todo esto Los primeros capítulos Y todo lo que viene De verdad Está hecho con mucho cariño Hay muchos contrastes En historias De personajes Y la verdad Que muy contenta Porque se van a sorprender Con la calidad De la novela ¿No? ¿Cómo tomaste la noticia Cuando Michelle Alexander Te dijo Te queremos sí o sí Para la novela? Ah, contenta Porque yo ya había parado Un tiempo De casi tres años Pero muy contenta De regresar ¿No? ¿Qué tal mi guapo? Gonzalo Molina Y bueno ya Claudio Calme ¿Qué tal mi guapo? Envídeme chicas Se ha costado De dos balanazos ¿Qué tal chicos? Ahora para Colorina ¿Cómo se siente? Entusiasmado Contento Con harta Harta ganas De que ya empiece esto En realidad Hemos empezado Hemos estado grabando Hace cuánto tiempo Ya más de un mes y medio Dos meses casi Dos meses Bueno Y este Y con un montón De expectativa Porque obviamente Este El producto Se ve poderoso Se ve Muy bien hecho Y nada Encantados De Yo al menos Encantadísimo De formar parte de esto De verdad No me lo puedo creer hasta ahora ¿Qué tal? En Colorina ahora ¿Cómo te sientes? Muy bien Muy bien Este personaje Se llama Homero Es un parroquiano Junto con Con Claudio Hacemos Este Bueno Él es un personaje Aún más noble Que el mío Pero ambos son personajes No, tú no es un parroquiano El mío Es un hombre que Tiene eventuales trabajos Pero para poder venir A visitar a la muñeca Montiel Que es el personaje Que interpreta Andrea Montenegro Yo tengo una relación Con el personaje Que interpreta Estefanny Orúe Mi personaje Se llama Pancho Es el jardinero Y bueno Gonzalo es mi primo Mi primo hermano Somos muy muy amigos Y es quien De alguna manera Me quiere llevar un poco Por el camino de la perdición En algún momento ¿No? ¿Será o no será? No, no creo Yo soy un hombre Que los voy a llevar Por el camino de recto Siempre Literalmente Ya Pues si quieren saber más Tienen que ver la novela Ya sabes Así que por favor Invita a todos tus amigos De Premium Perú TV A toda la gente De Premium Perú TV Los invitamos A conectarse A ver En todo tipo De plataformas Colorina Que ya Ahoritita 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 Nomás estrenamos Y bueno Nada Promete Promete de verdad Y promete bastante Engánchense Marte 26 A las 9 y media de la noche En América Televisión Una gran novela Desde el Barre Producciones Los esperamos Gran estreno Este martes 9 y 30 de la noche En América